¿Les gustó nuestro video de Roger Waters en el Foro Sol? Pues a muchos otros también por ahí andan tomando partes de estos videos para utilizarlos como si fueran de algunos otros, como si hubieran estado ahí. Bueno, pues un saludo, no se les olvide que todos los videos están a disposición de ustedes, pero hay que poner, pues ahora sí, por lo menos el crédito, ¿no? Para que no se nos olvide cómo es este asunto. Y bueno, hablando de Roger Waters, que aquí está el link del Hijo del Rayo para que ustedes puedan revisar el video que quedó súper bueno. Pues queremos hacer algunas preguntas que nos quedan, pues ahora sí como que con una onda como de ¿qué pasó aquí? Primero porque nosotros hicimos un video respecto de que Andrés Manuel López Obrador había dicho que teníamos que detener la caída de Peña. Lo que vino a hacer Roger Waters con su discurso político no es exactamente apoyar a una investidura presencial, a una institución que no debe decaer. O sea, estamos de acuerdo en el entendido de que el tipo es muy inepto, es un buen corrupto, ¿no? Es un gran corrupto y, bueno, pues tiene una serie de circunstancias adversas a él, es un tipo miserable. Bueno, pero no podemos quedarnos sin esa parte institucional, porque a fin de cuentas lo que nosotros necesitamos, como se dijo el 26 de junio, en la marcha de apoyo a la CENTE de parte de Morena, Andrés Manuel dijo que había que convocar un gobierno de transición encabezado por Enrique Peña Nieto a través de un gabinete ampliado y diverso. Evidentemente, la propuesta a ellos, pues les cagó, ¿no? Pero tiene toda la razón Andrés Manuel. Entonces, aquí viene un asunto donde todo el tiempo se le sigue golpeando a la investidura presidencial, en este caso al borriquete de Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero es alarmante. ¿Y por qué es alarmante? Primero, porque es una persona de fuera quien viene a hacer esto. Sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, pero qué bueno que lo dijo. Sí, 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 güey. No mames. O sea, ahora resulta que vamos a tener una serie de artistas que van a venir a México a decir qué es lo que debería de pasar con la política interior de México. Puta, si eres de izquierda, aguas. Porque si el gobierno de 2018 se convierte en un gobierno de izquierda encabezado por Andrés Manuel López Obrador, significaría que hay que seguir aceptando la visita de todos estos artistas de fuera a que vengan a meterle la madre al presidente en turno. Eso está mal. Es una intervención. La intervención que hizo Roger Waters, que es un asunto político en la política, o sea, en la política interna vino a ser un debate impulsado por él, desde una plataforma comercial y la soltó. La pregunta es, ¿por qué y para qué? ¿De parte de quién viene este golpe? Además, es importante reconocer que gobernación no actuó como se debía. No puede venir cualquier persona de fuera a decir este tipo de sandeces. No puede. ¿Por qué? Porque significa que este intervencionismo está debilitando al Estado. Lo poco que queda del Estado. Entonces, ¿dónde está gobernación? Después de Foro Sónimo. Y además, ya sabían que en el Zócalo se iba a repetir esta intervención política, en donde además iba a haber cientos de miles de personas gritando fuera peña. Entonces, ¿de parte de quién en el extranjero se realizó esta actividad? Ah, fue Roger Walsh. Ah, es que se me olvidaba que él es un activista social por México, que siempre ha estado pendiente de nuestro país. Se me olvidaba, se me olvidaba, que siempre está pendiente de nosotros. Uy, discúlpenme, él siempre ha querido mucho a México y está preocupado por todos los indígenas y todos los feminicidios, porque me imagino que tiene un seguimiento brutal y profundo respecto a lo que pasa aquí. Y entonces, bueno, después de eso decimos, ¿quién financió este evento? Mancera dice, yo no lo pago. Y dice, son patrocinadores. Ok, ¿quiénes son esos patrocinadores? Déjense ustedes de pensar en Foro Sol. No Foro Sol. Zócalo de la Ciudad de México. ¿Quién financió el concierto de la Ciudad de México? No lo tenemos claro. Ahora, si fueron patrocinadores que fueron empresas, la pregunta es, ¿qué obtuvieron a cambio de esto? Porque tú no puedes financiar un concierto donde no hay publicidad tuya. Y, pues, ¿qué pasó? Ahora resulta que hay empresas que van a empezar a hacer conciertos masivos con artistas internacionales gratis para la gente. Qué interesante. Nunca pensé que estuvieran tan preocupados por la cultura de nuestro país de esa manera. Me hubiera encantado que en todos estos años que llevo de gestor cultural, llegaran los empresarios y me dijeran, aquí está el dinero para tu festival y no pongas ni un anuncio mío. Me hubiera encantado. Pero como no sucede para los cientos y cientos de gestores culturales del país, los cientos y cientos de artistas, teatreros, pintores que hay en el país, que lleguen las empresas y que financien así, pues por eso echamos la pregunta al aire. ¿Qué? ¿Quién financió por hacer un concierto con estas características? ¿Y quién financió además sabiendo que Roger Waters iba a hacer una intervención política en México? Esto es incorrecto. Es como si dijéramos, ahí va Lila Downs a Londres y dice que se acabe la monarquía. ¿Qué le van a hacer a Lila Downs? O que se fuera, no sé, a Madrid y que dijera, no entiendo por qué siguen ustedes votando por el PP, es hora de que cambien. Eso no es correcto. No es aceptable. Los artistas, de una manera u otra, y particularmente estas estrellas, no pueden estar haciendo esta serie de cosas. Es distinto que llegue un pintor, le preguntan cuestiones del país, lo entrevistan y lo hace, a que haga una exposición, exprofeso, donde va a manifestar un discurso político adverso al gobierno que está en turno. Cuidado. Cuidado porque entonces las personas que se ofenden cuando los artistas en Estados Unidos atacan a Maduro en Venezuela, pues estarían de acuerdo con lo que pasó con Roger Waters. Entonces, los que están de acuerdo con lo que hizo Roger Waters tendrían que apoyar a los que critican a Maduro como artistas desde el exterior. Entonces, hay que pensar, porque 2018 puede ser el inicio de un gobierno de izquierda. Y bueno, pues nos quedamos además con preguntas para Roger Waters, ¿no? Porque prácticamente dice, el mundo lo observa. ¿El mundo? ¿Los afganos? ¿Los sirios? ¿Todos los están observando? ¿Están observando a Peña Nieto? ¿O quién en el mundo está observándolo? ¿Quiénes son? ¿De parte de quién viene esto? Y bueno, pues dice, sus reformas no han dado frutos. ¿A quiénes? ¿Cómo? ¿Se está refiriendo a las empresas? ¿Se está refiriendo a los gobiernos extranjeros? ¿Se está refiriendo a los mexicanos? No me queda claro. Y bueno, pues yo nada más les quiero decir que a alguien beneficia este mensaje, que el actuar enardecidamente, decir, sí, muy bien, y que vengan más de fuera a ayudarnos. Ah, miren, exactamente así sean los pueblos que estaban alrededor de Tenochtitlán cuando llegaron los españoles, dijeron, sí, sí, vamos a unirnos a ellos para acabar con Tenochtitlán. ¿Y cómo les fue a esos pueblos? También los arrasaron. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se están sucediendo y mucho cuidado con los mensajes que se están dando y preguntar efectivamente, ¿de parte de quién?